Instrucciones para comer Manimoto 1. ¿Cómo pedirlo? Mani... 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 De Jack Snacks. Próxima clase. ¿Cómo llevar un Mani Moto a la boca? Miguel Baroni vive intensamente. Siempre busca lo moderno, lo práctico. Por eso, cuida su cabello con Zonzi. Zonzi. Shampoo y bálsamo, dos en uno. Mi cabello queda limpio, suave y fácil de peinar. De una sola vez. Con Zonzi. Shampoo y bálsamo, dos en uno. Sensacional. ¿Cómo lo cuida? Fácil. Zonzi. Shampoo y bálsamo, dos en uno. Al estilo de hoy. Yo no creí volver tan pronto a la Florida, pero la promoción Florida 91 de American Airlines no se puede desaprovechar. Por sólo 469 dólares y pasaje incluido, los niños van a disfrutar visitando Miami Beach, Orlando, el reino mágico de Disney World, Epcot Center y los estudios de la Metro Golden Major. Un viaje fantástico con precios de promoción para nosotros los grandes también. Por sólo 899 dólares, tiquetes aéreos, traslados, hoteles, desayunos, entradas a las grandes atracciones. Un viaje fantástico con precios de promoción y amplia financiación. Consulte a su agente de viajes o llame al 2-10-20-30 en Bogotá, al 68-1000 en Cali y desde el resto del país llame gratis al 9-800-11-811. Aproveche la promoción Florida 91 de American Airlines llamando ya al 2-10-20-30 en Bogotá, al 68-1000 en Cali o gratis desde el resto del país al 9-800-11-811. Llame ya. Y ahora vamos a unos comerciales. Eres tan dulce, tan especial, que has sido parte de mi vida. Contigo siempre estoy feliz, disfruto tanto de tu compañía. Otras me han tentado, pero nunca te abandonaré, porque me gustas tanto y que no te cambio por ninguna. No te cambio por ninguna. Fashion Colors presenta su colección de esmaltes y labiales coquetos, fascinantes, seductores, inocentes, modernos, románticos, adorables. Esmaltes y labiales Fashion Colors. La interpretación brillante de la moda. Un salto a la fama. Tienes que ir al musical de Otto Presto con mis y sus timpanitos. Compra en Presto tus boletas y conoce a Otto. Es Presto super especial. Lo rico es ir a Presto. Desde hace más de 30 años nos están instalando, nos están maltratando, nos están bailando, nos están gozando, nos están jugando, nos están dividiendo, nos están amando, nos están viviendo y también nos están protegiendo. Alfombras y capetes Duratex. Un saludo. L